Los artistas están súper contentos de poder tener estos espacios que se hayan hecho también para celebrar a las madres anticipadamente, aunque el día oficial es hoy día, no tengo 8 de mayo, la verdad que ahí se queda la confusión, 8 de mayo o 10 de mayo, da lo mismo, alguien me dijo, sabe que el día de la mamá es todos los días, todos los días, cierto hay que acelerarlas todos los días. Bueno, y los artistas están bien entusiasmados con esto, yo les pedí que grabaran ahí un videíto para poder saludar a las madres en su día y quiero presentar al primer artista, que él es de Temuco, él es el vocalista de la banda local Neptuno, se llama Rodolfo Contreras, esta es una banda que pertenece al sello Humo de Temu y bueno, él está muy contento de poder dedicar una canción a las madres, una canción que él hizo con mucho cariño, así que a continuación vamos a escuchar a Rodolfo Contreras, el vocalista de la banda Neptuno. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Rodolfo, vocalista de Neptuno, banda de acá de Temuco y quiero mandar un cariñoso saludo a todas las mamás que nos están mirando hoy en su día, en especial a la mía, así que voy a tocar un temita que se llama Las Ballenas, lo hice hace un tiempo y eso, ¡vamos! Vamos caminando, no hay tiempo para descansos, el desierto nos vuelve a quemar. Tantos malos ratos, hoy prefiero evitarlos y enfocarme en otra dirección. Las Ballenas son tan grandes como la desilusión, según el día cambia tu ango, no te empieces a hacerás, sino no. Las promesas a las nubes hoy se irán, seguro no sabrás lo importante que es la diversión, gigante sensación. Rodolfo Contreras de la banda Neptuno. Cuéntanos algo de esta banda, Carolina, porque usted sabe harto de ellos. Bueno, sí, Neptuno es una banda acá que en Temuco ya es súper conocida. Los chicos han hecho varios shows acá, tanto en la Araucanía como en otros lugares también de nuestro país. Y la verdad es que van sumando cada vez más seguidores. Es una banda que cuenta con músicos que son locales también. Ellos han estado en importantes escenarios acá de nuestra región, en importantes festivales también. Así que están trabajando. Tengo entendido ahí cada uno en sus casas, están haciendo algunas cosas entretenidas. Tengo entendido que hace poco también se juntaron ahí a hacer un streaming, que me imagino que ahí lo van a anunciar prontamente. Así que las redes sociales te las había enviado, creo yo. Las puedo buscar también aquí porque para la gente que quiera seguir a Neptuno, las tengo por aquí yo. Mira, el Instagram es arroba Neptuno Banda para todos los seguidores de esta banda o para quienes quieran conocerlos más. Arroba Neptuno Banda. Ahí pueden conocer mucho más sobre ellos, sobre sus canciones. Y para quienes quedaron ahí medias hipnotizadas con Rodolfo, arroba Rodolfo Neptuno. Es su Instagram también para que conozcan al vocalista de la banda Neptuno ahí más a fondo. Y puedan también seguirlos en sus redes sociales y estar ahí atentos de todas las novedades que tiene la banda Neptuno, que pertenece al sello humo de Temuail para todo lo que queda de este año. Entretenido. ¿Qué dice nuestro fanpage? Camilo Bocancino, Grande Juanjo. Alejandra Quesada dice, buen consejo. Ah, esto referido a la señora que estaba diciendo que no hay que relajarse. También hay que saludar a Arleth Contreras. Caro Seca dice, mire, Jocelyn Robinson. Tengo aspiradores. Yvonne Alday, un beso al cielo, madre querida. Alveit Cayunao, qué buen tema. Saludos, dice. Esto por el de Rodolfo. Yaneta Alday, un besito a mi hermosa hija. ¿Quién será la hija? Muy bien. Bueno, gracias a todos que están a esta hora en nuestro fanpage, disfrutando de este programa que es para ustedes, mamá, con mucho cariño. La verdad es que la intención de Ufromedios es tener cercanía, es poder encontrarnos con la gente. Somos un canal universitario y tenemos, evidentemente, entre otras misiones, vincularnos, relacionarnos con la ciudad. Estamos ahí. Y bueno, Carolina con sus invitados. ¿Quién más tenemos ahora? Oye, sí tenemos ahora. Esto es un saludo muy bonito que van a recibir las mamás. Porque se trata de Cool Cats Duo, que son unos músicos acá de nuestra región que son maravillosos. Ellos siempre han estado también en muchos shows, ellos como banda completa. Pero ellos también hacen muchas presentaciones como dúo, que son Marcelo Yagoy y Consuelo también, que es su esposa. Pero ahora ellos tienen una sorpresa, porque no solamente ellos van a estar presentes en este video. Así que a continuación, la familia completa de Cool Cats Duo. Le dije a Dios, llegaste tarde para despedirnos. Y si el destino apresurado quiso irnos, yo descubrí una solución. Baila el dolor, hice la canción que me querías cuando aún no me querías. Cuando fuera todo fantasía, que lo diría el sol y sol brillar con mi corazón. Con flores, te llamaste mi tristeza, con colores, dibujaste la nobleza de la mano. A tu lado creció nuestra ilusión. Así que a las nos entregamos, aunque muchos lo quisieran. Disimulamos nuestro amor, nos alimentamos. En cada ritmo, nuestra canción. No vuelve a Dios, suficiente para despedirnos. Si el destino no lograba decirlo. Me enseñaste una solución para el dolor, hice la gracia. Que me pedías cuando aún no me querías. Cuando era todo fantasía, que lo diría el sol y sol brillar con mi corazón. Con flores, te llamaste mi tristeza, con colores, dibujaste la nobleza de la mano. A tu lado creció nuestra ilusión. A las en 반idad, años en cada Tres llaman. Que nos deseó el dolor, nunca volviste en cada vestido. Pero qué piensan que vas a dar. Luego creía el sol y mundo para despedirnos. De nada me con la azu Youtube. En cada nada me con una vez. Y crey la angelana rica. Hoy creció nuestra unände natural para taperように. Claro, nos Laboratory, nunca volve a Dios, Santísimo Vila . Vila . верхницы de los artistas, Dile a la jardinera que traigo amor Dile a la jardinera que traigo flores Dile a la jardinera que traigo amor Feliz día, mami, te amo Te amo mucho Soy Consuelo Sangüesa, vocalista de la banda de Blues Cool Cats De acá de la ciudad de Temuco Y mamá de Laurita y Mateo Y quiero enviar un cariñoso saludo De amor y respeto a todas las mamás de nuestra ciudad Y del país, y en especial a mi mamá Te amo con todo mi corazón A mi hermana, a mis amigas, a mi suegra Las amo y admiro mucho Feliz día, mamá ¡Feliz día a todas las mamás! ¡Feliz día! La familia reunida No tiene por dónde perderse Aquí vamos a... Ahí hay artistas para rato, Carolina Sí, mira, yo les tengo harto cariño a Cool Cats Porque, bueno, los chicos siempre se han portado un 7 En los momentos que no hemos encontrado Ahí en otros trabajos también Me ha tocado trabajar con ellos Y la verdad es que son unos artistas súper responsables Y a mí me gusta mucho esa energía que transmiten ellos Que es súper bonita Pero que además lo están transmitiendo a sus hijos Entonces, eso es más bonito aún Cómo le transmiten estos talentos Y lograron también percibir estos talentos Que tienen sus hijos también Para que ellos quizás cuando ya sean más grandes Van a tener estos recuerdos tan bonitos Por ejemplo, que ahora estén haciendo los cuatro en familia Desde su casa y haciendo cuarentena voluntaria también Este saludo tan bonito para las mamás Que me imagino que ahora lo disfrutaron muchísimo Así es, ahí hay talento para rato Ingrid Enrique dice Un saludo en el día de la mamá a Consuelo Vocalista de Cool Cats La única mujer blusera de Chile Y es de Temuco Nectuno, tremendos todos amigos ¿Quién más tengo por aquí? Es raro, cada vez que comienzo a leer Comienzo a escribir Jocelyn Robinson, qué bella voz Rosemary, buenísimo Es número familiar, 10 puntos Además de Ivonne Alday Muy lindo programa Felicitaciones Ingrid Enrique, lo mejor Cool Cats, que viva el blues familiar Juan Pablo Mora Grande, Caro Chávez Sos seca De Argentina Un saludo